Bienvenido a tu canal favorito de tutoriales. Para poder tocar esta canción, vamos a utilizar los siguientes acordes. Solamente vamos a utilizar 4 acordes a lo largo de toda la canción. Y para las estrofas, vamos a comenzar con un Gm7. De ahí pasamos a un Lam7. Y así nos la vamos a llevar, con Gm7 y Lam7. Ahora vamos con el rasgueo. El que utilizaremos en toda la canción está muy sencillo. Se hace de la siguiente manera. Antes de continuar con el tutorial, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Con la mano derecha, vamos a dar un rasgueo hacia abajo. De ahí vamos a mutear. Posteriormente un rasgueo hacia arriba. Otro hacia abajo. Otro hacia arriba. Muteamos nuevamente. Damos dos hacia arriba. Muteamos. Otro hacia arriba. Abajo. Arriba. Y terminamos con uno abajo. Está algo largo, pero muy fácil de tocar. Lo voy a repetir lentamente para que les quede más claro. Suena así. Dos, tres. Vamos con una demostración de las estrofas. Y suena así. Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás en ti Junto a mí Ahora vamos con la parte del coro Aquí vamos a utilizar dos acordes más que están muy sencillos Vamos a comenzar con un Dm7 Y pasamos a un E con bajeo en D Este D está muy sencillo y se puede hacer de dos maneras Una es colocando el dedo de en medio, anular y meñique De la cuerda 3 a la cuerda 1 en el traste 2 Y la otra es solamente colocando el dedo índice en esas mismas cuerdas Y de ahí el siguiente acorde que es un E con bajeo en D Está muy sencillo, es como si fuera un D mayor Solamente dos trastes adelante De ahí pasamos al acorde de Lm7 Y otra vez Dm7 Vamos con una demostración y suena así Ay, qué bonito sería Poder calar y a tu lado Poderme llenar y llenar Como siempre Confiando en vosotros Que mi cuerpo no para de tocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!